Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Mazda RX 792P que así llega al corte y bueno, como sabemos este modelo no es tan famoso como el 787B de la automotriz japonesa Mazda que ganó una versión de las 24 horas de Le Mans pero comparte el mismo motor rotativo de 2,6 litros y suena completamente fabula y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los coches deportivos prototipos de 4 rotores de la marca japonesa Mazda de finales de los 1980 y principios de los 1990 son leyendas en gran parte gracias a su extraordinario sonido, quizá el menos conocido de este grupo es el RX 792P del cual solamente se construyeron 3 ejemplares, 3 unidades para las carreras, para las competencias SIMSA-GTP en el año 1992 antes de que Mazda cancelara el programa 4 rotores y es porque este motor ya no se podía utilizar para competir dentro de Europa sin embargo, es algo glorioso el RX 792P como sabemos la filial estadounidense de la marca automotriz multinacional japonesa aún posee uno y lo sacó para las competencias históricas en Long Beach el reciente fin de semana y bueno, los del medio RIT no se perdieron este evento y lograron grabar en video lo más importante de todo el sonido de este automóvil, la melodía es como siempre alucinante alrededor de la marca de 3 minutos, el piloto Tom Long realmente se pone manos a la obra y el sonido más el paisaje de Long Beach se pasa zumbando que pasa zumbando le pone a cualquiera la piel de gallina al siguiente giro, este Mazda se calentó completamente y pasa por unos segundos haciendo sonar el imitador de revoluciones en el quinto lugar y bueno, que se querrá repetir eso varias veces el primer motor de carreras de cuatro rotores Mada fue el 13J que debutó en el modelo 767 año 1988 evolucionó hasta transformarse en el R26B más fuerte, potente y eficiente que hizo su debut en 1990 en el modelo 787 el 787B año 1991 se benefició de un sistema de admisión variable y tenía como potencia 690CB a 9000 revoluciones por minuto lamentablemente la FIA prohibió los motores rotativos de cara a la temporada 1992 dejando a Estados Unidos como el único lugar en el que se podrá disfrutar de este motor lo que hizo Mazda 1992 como era esperar el RX 792P que compartía poco con el ya mencionado 787B tuvo una serie de problemas iniciales en su primer año y solo obtuvo dos presencias en el podio durante la temporada 1992 Mazda Nordamérica planeó construir con el coche planeó correr con el coche 1993 pero con Mazda Japón cancelado completamente el programa cuatro rotores bueno, pero con Mazda Japón cancelando completamente el programa cuatro rotores ya no tenía motor, afortunadamente se tiene en carreras históricas y este modelo aún se puede disfrutar al día de hoy y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao